O sea, yo amanecía cruda a mis hermanos, mi mamá, y así nos teníamos que ir a la escuela, y así tenemos que hacer que nada pasaba, ¿no? Y así estaba, o sea, así es como yo crecí, de esa manera. Cuando llega la adolescencia, y entonces sucede que yo un día me doy cuenta que mi papá le es infiel a mi mamá, siempre vi a una madre llorar por un hombre, siempre vi a mi mamá llorar y decir que mi papá andaba con las putas, y siempre la oí decir los nombres de las putas, ¿no? O ella anda con Petra, ella anda con quien sabe quién, y así decía, ¿no? Todo el recorrido. Y entonces, si de alguien aprendí a odiar, fue a mi mamá. O sea, aprendí perfectamente a odiar así, perfectamente, ¿no? Porque mi mamá decía, ¿cuál es el castigo de mi papá? Que esté solo como perro el hijo de la chica. Solo como perro se va a quedar. Su castigo va a ser que solo como perro, como perro, ahí va a estar como perro. Y entonces pasaba todas las camas a una habitación, a ubicar a quien tenía su habitación, y lo dejaba durmiendo solo como perro. Y entonces, dentro de mí, lo que sucedía, yo decía, pues sí, se lo merece el perro. Pero al mismo tiempo decía yo, pero pues si el perro es mi papá, ¿no? O sea, lo quiero, no quiero que el perro esté solo, ¿no? Quiero que esté aquí. Y yo le ponía cartas a mi papá y le decía, quiere a mi mamá, vamos a ser una familia feliz. Y entonces quedé completamente obsesionada y trastornada por tener una familia feliz. O sea, nadie se vuelve en su vida adulta lo que es por casualidad. Entonces yo relacionaba que la familia donde más feliz es cuando se sienta a comer. Y entonces yo me veía muy obsesionada en poner la mesa, en que todo estuviera bien, en que nos sentáramos todos a comer tranquilamente. Y los primeros años así pasaron. Pero cuando fueron pasando los años, y el alcohol entró a mi casa, y empezó a destruirse toda la armonía que había, pues dejamos de comer juntos. O sea, yo recuerdo que en lugar de que hubieran esas cacerolas de comida, solamente habían unas bolsas de comida en la mesa, porque mi papá por el alcoholismo perdió el trabajo. Y entonces mi mamá tenía que salirse a trabajar. O sea, era lo que acontecía. Pero todos salíamos y todos nos íbamos a donde pudiéramos refugiarnos. Yo decía que yo era muy amigable y yo era muy sociable. No, no, no es que fuera muy sociable. Yo lo que necesitaba era buscar dónde ir a refugiarme. Y no estar en esa casa donde se respiraba tanta tristeza, donde yo sentía tanta soledad, donde había tanta hostilidad. De hecho, yo sé que los atardeceres no me gustan, porque cuando los pájaros empiezan a regresar a los nidos, como a las seis de la tarde, seis y media, y se empiezan a escuchar y empiezan a oscurecer, yo empiezo a sentir una tristeza profunda. O sea, yo aprendí a hablar sola. La mayoría del tiempo en mi cabeza, yo tengo solamente diálogos conmigo. Yo no hablo con más. O sea, estoy conmigo así, me estoy hablando. Yo sola me pregunto, yo sola me contesto. Así es como yo funciono. Y vengo funcionando así desde los ocho años. Entonces, cuando llego a AA, y cuando llego al grupo, ya con todo el pinche desmadre de vida que yo traía, porque hay parejas que llegan a los grupos, reciben la ayuda, caminan de común acuerdo, y el matrimonio se salva. Pero hay parejas que no. Hay seres humanos que llegan a los grupos, y que llegan a los grupos ya perdiendo. Pero hay seres humanos que llegan a los grupos y no han perdido, y van a perder dentro del grupo. Y entonces yo fui una de esas mujeres que cuando llegó al grupo, perdió dentro del grupo. O sea, no porque el grupo me hiciera perder, porque ya venía, ya era todo un pinche desmadre de mi matrimonio, que entonces yo, este, llego al grupo, y a los cinco años de estar en el grupo, yo un día digo, yo ya lo voy a dejar. Yo ya no quiero seguir viviendo esta mentira. Y me armé de huevos, y salí de una experiencia, y llegué y le dije, ¿sabes qué? Ni te debo ni me debes. Ay, muere, yo ya no quiero nada contigo. Y empezó todo el pinche desmadre, ¿no? Un día me decía el padrino, yo no sé en qué momento, tú pasaste de ser una familia así, feliz, bien, a vivir en la desgracia. Porque yo llegaba con mis hijos, y yo llegaba, y me sentaba con mi marido, y terminaba la junta, y me iba yo con mi marido, y me iba yo con mis hijos. Y un día todo eso cambió. Y obviamente que la pareja siempre va a decirte, por el pinche grupo. El grupo tiene la culpa. Ahí te cambiaron las ideas. Ahorita ya te estás poniendo bien contra el pedo. Ahorita ya si te sientes muy daño. Ahorita quién sabe qué. Y no es eso, güey. Y no era eso. O sea, sí es verdad que dentro del grupo agarré el valor, o sea, agarré el valor, pero agarré el valor para salir de la mentira, güey. Porque lo que yo vivía ya era una mentira, ya no se podía sostener, ¿no? Y no se podía sostener porque los dos nos éramos infieles uno al otro, güey. Pero ella decía, bueno, ¿por qué va a ser tanto de pedo, güey? Si nada más le ha sido infiel una vez. Va más que 15 años, güey. Ni aguanta nada, ¿no? Esa es la meta. O sea, esa es la meta. Porque todas las mujeres que hemos sido engañadas siempre nos las cobramos. Lo siento por los cabrones que están ahorita esta noche, güey. O sea, todas nos las cobramos. Todas, güey. Nos las cobramos, cabrón. ¿No? Me voy a ir a coger con otro, ojo por ojo y diente por diente. ¿No? Mentira que siento culpa. Vamos a la verla, güey. Ni culpa siento, güey. Eso digo porque tengo que hacer un pinche drama, güey. Porque es que... O sea, o sea, yo ya entiendo a los hombres. Neta. ¿Cómo es de poca madre tener un amante, güey? No, hijo de su pinche madre. Ahora sí nos dicen tantas putas. Pero es de poca madre. Es de poca madre un amante. Cuando lo ves a oscuras, cuando nadie te ve, cuando lo ves y empiezan esos besos y dices, no mames, la gloria, güey, el cielo. Piensas y dices, el cielo. No. Y llega si le dices, ¿te cachó? ¿Te cacharon? ¿Se dieron cuenta? No, no se dieron cuenta. Ay, no. Si te hubiera conocido antes. Si no te estaba feliz. ¿Qué piensas? Ay, poca madre. Que Dios quiera, ¿no? No. Si no están felices, ¿no? No, no mames. Debi me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde. Y pones la canción de la rona y dices, no mames, sí. Maldita sea la hora en que te encontré, ¿no? Tarde, pero seguro, ¿no? Y no te quiero perder y te quiero aquí, ¿no? Y lo sueñas y lo piensas y regresas a tu casa y ves al pendejo con el que estás durmiendo y dices, sí, qué tan mal. ¿Por qué con este pendejo? ¿Ahora cómo le hago? ¿No? No lo quiero aquí, ¿no? Y luego me volteas y ves a los hijos y dices, no mames. ¿En qué momento me apendejé tanto pinoche hijo? ¿No? Y luego vas con el amante y ves al amante y dices, ¡ay! Ojalá hubiera tenido un hijo tuyo. Ojalá los hijos que tengo se parecieran a ti. Tendríamos hijos tan guapos, ¿no? O sea, güey, porque eso es lo que causa vergüenza porque cuando sales de ese pinche trance que no es más que un pinche trance de una pinche baja pasión que es chingona, güey, porque te está saliendo a baja pasión y no es que no le vas a echar ganas y le vas a echar candela. No le echas candela, güey, no vas a quedar como pendeja. Aunque finge ser pendeja. ¡Ay! No sé cómo es esto. Tengo tanto tiempo sin tener relaciones con mi madre. ¡Qué malgrada, ¿no? O sea, tú en tu cabeza loca te deja y ya piensas que eres otra planta virgen, güey, ¿no? O sea, piensas que eres virgen, güey, ¿no? ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! O sea, se siente de poca madre es para centero, es como si bebieras, es como si agarraras la broma, ¿cómo le hacen? No, le hacen así, ¡ah! Pues así se siente, güey, cuando vas a ver al muñecote y al pinche muñecote te da unos pinches besos por arriba y te agarra y te apretrime, ya no sabes si la boca la tienes aquí o la tienes en el culo, no mames, güey, ¿no? Y entonces, pendejamente a eso le llamas amor. No, dices, es que me ama, güey. O sea, yo me voy a quedar con este, güey. O sea, ¿cómo le voy a hacer para dejar al otro, güey? Y empiezas a planear y empiezas a justificar y entonces empiezas a decirle a todo mundo, ¿sabes qué? No me quiere, me toca mal. Me pega. Abusa de mí, güey. Yo le quiero dar de comer y no quiere. Todo el tiempo me regaña. Nada le gusta. O sea, ya no sé qué hacer. Vas con tu mamá, vas con tu papá, vas con los vecinos, vas con las comadres. A todo mundo le andas diciendo a los cuatro dientos que es un pendejo con el que andas y que ese pendejo te trata mal y que te pega y que te humilla y que te mea y que te caga, güey. ¿No? Y que tú, pobrecita de ti, estás aguantando todo eso porque lo haces por la familia, por tus hijos. ¿No? Pero que tú ya no sabes cómo vas a salir de ahí y además, o sea, todo el tiempo te ha sido infiel, sacas hasta la pinche lista así, no venía preparada. Ándame con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Le he pasado tantas, güey. No mames. No sé qué pasó, dices, no sé, porque yo hice todo eso, güey, yo lo hice. O sea, yo lo hice. O sea, quisiera decirles que el día que yo caché a mi marido con su amante, al marido que yo tenía con su amante, quisiera decirles que me dio coraje, güey, no me dio coraje. O sea, cuando yo llego y encuentro ese cabrón que estaba en la oficina dando así collage con vos compañeras de su trabajo, o sea, yo llego y llamo eso y digo, su puta madre, este pendejo. Bueno, voy a tener que tomar mis acciones, güey, o sea, porque tienes que hacerte responsable del pinche pedo que está pasando, ¿no? Y en ese pinche desmadre en el que estamos, ¿no? Porque en ese desmadre en el que estaba el padre de mis hijos y yo, de que sí andas, no andas, ¿y por qué? Y dices, yo ahora, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo me acuerdo que dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No, me regresé a la puerta principal. Ábreme la puerta, ábreme, sé que estás con ella. Estaba con ella. Pues salió con ella, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O sea, hacemos preguntas pendejas, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y el caso es que ya salió y la sacó y le dijo, se llamaba Rosario la difunta, ¿no? Le dice, Rosario, dile, no estamos haciendo nada, ¿no? Y va a Flavien, no estamos aquí celebrando, ¿no? Y yo decía, no, no me voy a ir porque si me voy, se la va a coger, yo se estaba cogiendo, pero, pero la pendeja, no está en la pendeja. Y esa noche me quedé, ¿no? Y todavía nos fuimos a un bar y yo me quería deshacer de ella y ellos se querían deshacer de mí porque cada quien, cuando ha estado en bajas pasiones, sabe que las bajas pasiones terminan en desgracia. o se terminan en desgracia, la infidelidad, lo que acarrea es una ruina, pero es tan placentero y es tan rico estar en ese pinche desmadre que se te olvida todo lo que está aconteciendo alrededor y dices, chingue, es su madre, ¿no? Sé que estoy haciendo mal porque sí lo sé, pero no lo quiero dejar, porque eso me hace sentir bien, es como una droga que yo necesito todos los días para levantarme y estar bien. Y así andaba yo, no mames, ¿no? Y en el pinche desmadre que si le engañaste, no, tú también me engañas, pero a mí no me has cachado, pendejo, tú perdido y yo ya te cauché, ¿no? Aquí el pendejo fuiste tú y yo le caché a ti. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Porque yo la neta, mira, me taqué un ojo, me taqué el otro y si no lo vi, no pasó. ¿No? Y entonces a mí se me olvidó todo el pinche no es madre que yo había hecho. Esa es la verdad. Y así es como yo llego a un grupo, yo llego a un grupo porque yo me quería juzgar con mi amante, ¿no? Ese amante que yo me busqué porque yo quería ponerle la madre al otro porque me había engañado, ¿no? O sea, pero tampoco creo que busqué al amante así como de ay, es que quiero encontrar el amor de mi vida, no es cierto. O sea, lo busqué, o sea, con toda la pinche intención yo dije, un pendejo, un pendejo, y ahí, ¿no? Ay, un chico de esos pendejos, ¿no? De esos pendejos que dicen que ellos sí te van a tratar mejor que tu marido. Benditos sean esos hombres, ¿no? O vamos, te encuentro un pendejo así, ¿no? Y entonces te encuentro ese pendejo, ¿no? Ya que se emociona, lo llevé hasta el punto de que dejara a su mujer, porque hasta ese punto, porque yo le alimentaba y yo le decía, me voy a ir a vivir contigo y vamos a ser una familia feliz, güey, ¿no? Y vamos a estar bien. La realidad es que cuando el padre de mis hijos se dio cuenta, porque solamente me cachó por una llamada, se hizo el pinche desmadre, porque un hombre cuando te encuentra en una infidelidad, lo primero que quiere hacer es volcarte, güey, no sabe hacer otra cosa. Y hace las preguntas pendejas que también las mujeres hacemos. ¿Me estás engañando? Pues es posible. ¿Cómo te explico? ¿Por qué lo haces? ¿Porque me gusta? No, eso no puedes decir, ¿no? Te rompe el diosico, güey, ¿no? Lo primero que dices, no, ¿por qué tú lo hiciste? ¿Por qué tú me hiciste primero si no me lo hubieras hecho, güey? Pues te fijas, güey, ¿no? Y entonces yo estaba en ese pinche remolino, en ese pinche desmadre. O sea, yo no sabía si era alcohólica, si era codependiente, qué madres era yo. Y entonces, fíjense, muchos años viviendo de esa manera, cuando yo llego a la sala de la codependencia y me tengo que enfrentar a mi realidad, porque al final de cuentas terminé dejando ese marido. Terminé dejando ese marido porque cuando una mujer se encapricha y dice, te voy a dejar, te voy a dejar, güey, aunque te vayas sin cada charma, güey, aunque te vayas a hacer una pinche manda a la basílica, vayas, no sé, no está mal y te vayas sin cada arrastrado, o sea, te va a dejar, güey. Y yo ya estaba encaprichada, yo dije, vamos a la verga, ¿no? Pero no estaba encaprichada por decir, lo voy a dejar por mi dignidad, no, yo decía, no mames, estoy perdiendo años, ya tengo 38, si no dejo a este pendejo, ya me voy a agarrar otro pollo, ¿no? Sí, güey, sí. Y entonces pensé y dije, esta es mi oportunidad y que lo dejo, güey, y que lo dejo, ¿no? Y sí, pues fue mi oportunidad, después ya vino otro y resulta ser que con otro pues terminé igual y vino otro y el que vino terminé igual, güey, ¿no? Y el último que vino pues era más joven, güey, ¿no? Uy, no, yo decía, ahora sí, esto es de Dios, güey, ¿no? No era lo que yo me merecía, colágeno, güey, pero sí, güey, o sea, cada vez como Dios sí me va a recompensar, güey, y yo decía, güey, o no, o sea, pero yo en todos esos años de mi vida, yo siempre iba con la bandera, ¿no? Porque era yo como una pinche rebelde sin causa, los codependientes hacían damos, nos ponemos un pinche banderón así, dice, sufrida, maltratada, víctima de holocausto, de los hombres, ¿no? De los malos hombres que no saben reconocer a las buenas mujeres y todo, ah, es una pinche bandera, ¿no? Y así que alguien me ponía mi bandera y yo decía, mamá, o sea, es que de verdad no existirá un hombre, un amor, en esta vida, en otro, en otro continente, que venga, que me ame, que me quiera, ¿no? Que me traiga flores, se denata, que me vea y me diga, oh, amada mujer, o sea, se me da pinche locura de vencer algo, y pues, ¿dónde crees? ¿dónde crees? O sea, ¿dónde crees que tú nannes son? Exactamente. Ahora sí, me voy a decir, vengo lotería a toda madre que está pendiente. Porque nosotros las codependientes nos encanta tener hombres que tengan problemas, que haya que rescatar, ¿no? De esos pinches inútiles huevones que no trabajan, que son adictos, alcohólicos, que viven con su mamá, o sea, no, 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 nosotros somos a esos como a vergas a la mierda, ¿no? Nosotras lo vemos y decimos, ay, está bien guapo, no, ni más, si se sube a la tribuna y dice que su mamá lo maltrataba, dice, pobres, yo no voy a terminar bequear, a ver, no es mi amor, si le chingas, o sea, en sí, o sea, no estás escuchando, alcohólico, drogadicto, misógino, culero, cuentachiles, infiel, cogeputos, no pate, mi hijo, está re guapo, beque, mi hijo, salud, salud, salud por los amores de su vida, no mames, es que es en serio, es en serio, el hijo, lo que es que dices, es guapísimo, está dado a la verga, pero le dices, no mames, yo le acabo de dar mi comida, lo que necesita es que alguien le dé bien de comer, necesita atención, lo bañas, te lo llevas para tu casa, no, te vas hasta taqueándole los huevos, que huele a rico el hombre, wey, no sé, es en serio, pues es en serio, es en serio, no, no, no te vayas, y nos vamos a poner chingones, porque está de poca madre, o de tenerse una máscara de amor, wey, nosotras siempre decimos que sufrimos, que nos han maltratado, que nos han dañado, que nos han valorado, pero la realidad que escondidas, dentro de esa mujer que ha sufrido mucho, hay una mujer que es completamente irresponsable, huevona de sí misma, huevona hija de sí puta madre, hágase responsable de sus emociones, mi madre, a mí me dijeron que si yo tenía un hombre, y yo lo cuidaba, y yo le daba de comer, y le planchaba, y le cocinaba, ese cabrón tenía que ser responsable de mí, y responsable de mí en todos los aspectos, me tenía que dar dinero, y me tenía que hacer feliz, y tenía que estar al pendiente de mí, pues hoy en día, es de poca madre que todo eso haya cambiado, porque si tú esperas, no tener independencia económica, y que todo sea felicidad, eso no va a pasar, o sea, yo crecí, por eso les decía yo, yo crecí en el siglo pasado, lo mío es mío, y lo de él es mío, chingar a su madre, ocurre, ¿no? a mí que venga del trabajo, y que me entregue el sobre, ¿no? y toda la quincena, que me la dé en la mano, si no me da el dinero, o sea, ¿por qué se lo guardan? entonces no me ama, si no me da un gasto, entonces no me ama, si me hace poner dinero para la casa, entonces no me ama, o sea, ¿yo por qué le tengo que dar? porque nosotras somos completamente extremistas, o no damos nada, o andamos como pendejas dando todo, o a quien le tenemos que dar no damos, y a quien no le tenemos que dar le andamos pagando, ¿no? le compro pantalón, zapatos, chamarra, hasta sus cigarros al pinche huevón, ¿no? para que fume mi chiquilini, ¿no? para que mi chiquilini fume, y no se sienta mal, ¿no? no se sienta que no, yo lo voy a hacer valer, así somos, así somos, y entonces para poder despertar a una mujer, de ese pinche trance, ¿no? ¿qué va a hacer? o sea, para despertar a una mujer, de ese pinche trance, de hacerle entender, que no es una víctima, ¿no? ni que tampoco se ponga una máscara, de que es la más pendeja, porque tampoco es pendeja, ¿no? porque todo lo que hace, lo hace con la devocibil ventaja, y premeditación, güey, nosotras las mujeres, somos los seres más inteligentes, de este planeta, güey, inteligentes, güey, son un sentido común, güey, nosotras podemos adivinar, cuando el pendejo ya está atravesando la puerta, y ya sabes que huele a leño, de otro hogar, güey, o sea, si lo agarras, lo ves y le dices, vienes de coger, es loca, o sea, viene de coger, güey, ya lo sabes, porque quien las hace, no las consiente, y entonces lo descubres, porque pues es tú igual, güey, por eso lo descubres, güey, ¿no? esa es la verdad, pero, nos han enseñado que tenemos que pasar tan desapercibidas, y pasar como si en realidad fuéramos tontas, y que entonces vamos a volvernos una pinche fiera, cuando ese hombre maravilloso que nosotras pensamos que tenía que ser, no es, entonces sí sale la pinche fiera que quiere defender, y que quiere decir, yo tan solo quiero un buen hombre, o sea, cuando yo me pregunté definición de buen hombre, no, pues yo quiero un pendejo, o sea, yo quiero un hombre que se pare a la hora que yo diga, que haga lo que yo diga, que vayamos al súper cuando yo quiero, que vayamos a casa de mi mamá, que se ponga lo que yo diga, que se coma lo que yo diga, que le dé todo su dinero, que no salga, que no hable, que no reclame, que se siente, que no hay un muñeco ahí sentado, ¿no? y que cojamos cuando yo diga, güey, o sea, si no quiere diario, ni madres, es cuando yo diga, cuando yo diga, como yo diga, en el momento que yo lo diga, y entonces, pues no puedes tener a un hombre en cautiverio, güey, no lo puedes tener, y luego nosotras las codependientes, somos mujeres castrantes, una mujer castrante es aquella que todo el tiempo está chingando a la madre, todo el tiempo, ¿a dónde vas? ¿por qué vas? ¿por qué lo haces? ¿por qué te dices así? ¿no lo hagas? ¿no? es una mujer que a los hijos les está diciendo, mira lo que es tu papá, mira tu papá esto, mira tu papá el otro, hablándole mal del padre, de la familia del padre, o sea, todo el mundo está equivocado, menos tú, una mujer castrante le fascina quitarle la hombría a un hombre, somos expertas en deshuevarles, expertas, ni siquiera se dan cuenta, son plastilina en nuestras manos, ¿no? o sea, porque no les damos autoritariamente, o sea, agarramos y les decimos, amor, amor, es que yo creo que esa camisa se te ve mal, o sea, ¿por qué no te pones esta, mi vida? o sea, yo te lo digo porque te quiero, porque quiero que te veas bien, pero hay de él donde te diga que esa falda no se te ve bien, güey, te volteas como perra y le dices, ¿qué estoy gorda o qué? o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? y me lo voy a poner, porque yo quiero, y luego ya vas y te vas a cambiar y lloras, y dices, y no puedo salir porque por tu culpa, porque me estás criticando, o sea, locas, güey, locas, ah, pues si nosotras somos las que buscamos el futuro de México, ah, cabrón, por eso el feeling tiene acto a mi, sábado, bueno, puede ser, en mi sábado, o sea, esa es la verdad, o sea, mujeres tan rabiosas, tan desquiciadas, ¿no? porque, porque causa mucha gracia, ¿no? y es hasta placentero platicar nuestras, este, nuestras actividades focosas y cachacarandosas, ¿no? nuestras relaciones amorosas y cachacarandosas, pero si hablamos de la realidad, de lo que causa y de lo que, y lo que trae consigo, este, trastorno de la codependencia, porque hay facturas que se pagan, o sea, hay facturas que se pagan, en lo que tú estás en la pendeja, así en la pendeja, pensando que si existe un hombre que te va a amar, en lo que estás en la pendeja, pensando que si ese cabrón va a dejar de andar con otro y se va a quedar contigo, se te olvidó que tenías que honrar una casa, que tenías que honrar una familia, que tenías que honrar un hogar, se te olvidó que tú eres la base de la familia, se te olvidó que tú eres la que edificas, se te olvidó que tenías que cuidarle a los hijos del corazón, se te olvidó que tenías que mirar a tus hijos a los ojos, se nos olvidó, y entonces cuando empieza a suceder todo eso, y estás en este pinche rebolino de emociones, queriendo seguir con tu mala conducta, porque se llama mala conducta, y al mismo tiempo, estás sintiendo una culpa que no puedes con ella, dices, ¿a dónde corro? ¿Cómo le hago? ¿Dónde me escondo? ¿Cómo lleno este pinche vacío tan grande que siento en mi ser? Sí sé que me equivoqué, pero es que ahora ya no lo puedo detener, porque habemos mujeres, que nos separamos y le pusimos en la madre al matrimonio, a la familia, al hogar, al perro, a la casa, a todos, se lo llevó a la chingada, y nos quedamos con los hijos, y no hay nada más doloroso para los hijos, que se quede una pinche vieja resentida, castrante, que todo el tiempo esté hablando mal del padre, y que todo el tiempo los esté recriminando, y haciéndolos como pendejos, y diciéndole todo el tiempo que eres la víctima, y que estés llorando en cada rincón, indudablemente lo que vas a tener son hijos adictos, algunas otras, algunas otras, que nos creemos más inteligentes, decimos, pues me vuelvo a casar, si me vuelvo a casar, se arregla el pedo, ¿no? y entonces tienes a los hijos grandes, y tienes a los hijos chicos, y entonces, y el padre los quiere, ni tú los puedes tener, y esos hijos quedan volando, otras, se les ocurre la grandísima idea como a mí, y decían, no mames, pues ya me separan de mi periódico, ya tengo la casa, tengo los hijos, pues aquí nada más hace falta el papá, güey, ¿no? y de esos pendejos también existen un chino, güey, ¿sabes? ¿es que hablan? que no ven a sus hijos, pero les encanta cuidar hijos ajenos, no bendito sea el día, como Dios que los pecos tienen, en su mandato, que el con el manto sagrado los cubra, ¿no? ¿sabes? porque no cuidan a los que tienen, pero saben con su mamada, ¿no? te ven y te dicen, no, tus hijos, no te preocupes, yo te voy a cuidar, y tú sabes, tú pones tu cara de tener, la verdad que sí, o sea, yo cuando me relacioné con un hombre así, pues ese cabrón estaba en Estados Unidos, era muy conveniente para mí, porque venía cada cuatro meses, y entonces tenía un año de separado, y dije, ¿cómo le voy a hacer, güey? ¿no? se acaba de ir su papá, ¿cómo voy a meter al otro? ¿no? porque el otro iba a cortar, pero ya saben, ¿no? el que paga, manda, y entonces, como le iba a cortar, pues había dado el lugar del señor, y darle el lugar del señor, es que se siente donde se sentaba el papá, que coma donde comía el papá, que duerma donde dormía el papá, y luego dices, ay, no sé por qué se están drogando, no lo sé, pero como somos manipuladoras, o sea, porque es muy fácil decir, solo soy manipuladora, no, 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 perra desgraciada, maldita, ¿qué haces perra? ¿por qué nos vamos a quitar la máscara, compañeras? no estamos aquí sentadas nada más a lo pendejo, güey, no se va a abrir un grupo de recuperación, nada más, para que se junten dos, tres, cuatro, cinco, diez culeras, a decir que sufren mucho, pues esa no es la realidad, o sea, con la devocida en caja, nosotras movemos todos los hilos, güey, y yo decía, ¿cómo le voy a hacer, qué le voy a decir? entonces sentí a mis hijos y les dije, mire, solamente hay de dos, o se van a hacer ellos a operar, o a ese cabrón cuando vengan le dicen papá, no, pues cuando llegó le dijeron papá, bienvenido, porque los haces cómplices, güey, los haces cómplices, ay, me decía yo, padrino, no me di cuenta cuándo se perdieron, es que yo estaba en depresión, es que ese hombre cuando me dejó, me dejó en la ruina, me dejó en bancarrota, quedé en la ruina socialmente, emocionalmente, económicamente, sexualmente, padrino, es que me violó, güey, no, o sea, me dejó en la nada, güey, y entonces tenía yo que hacerme responsable de dos hijos, y no me había yo dado cuenta que en esa casa, donde yo tanto peleaba, que ese hombre era un pendejo, o sea, yo nunca quise tomar mi lugar, cuando me convenía era la esposa, cuando me convenía era su mamá, cuando me convenía era su hija, ¿no? o sea, dependiendo la situación, cuando me convenía, lo sacaba del closet, decía yo, voy a ver si mi marido quiere, ¿no? cuando me convenía, decía yo, ese pendejo no tiene nada que decir, o sea, completamente manipuladora, o sea, mi conveniencia moviendo todo, güey, que todos marcharan como yo decía, y si no estaban conmigo, estaban en contra de mí, güey, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque todos estos años lo han querido, y yo ya la mandé a la chidada, ya la corrí de mi casa, ya la policía vino por él, ya no hice que se la agarra como perro, porque como salió con su mamá, de que esta casa es mía, ah, sí, pendejo, y eso sí, pues vamos a ver si es cierto, güey, ahorita te viene a demandar, y vas a ver cómo sí te vas a salir de aquí, güey, y te van de madres, y dices, ¿qué voy a hacer? Entonces agarras a los hijos, y los empiezas a envenenar, y le dices, es que tu papá habla con las putas, es que tu papá no nos da dinero, no nos da dinero, nos engañó, no nos quiere, y entonces agarras a los hijos, a que estén en la mitad, güey, porque cuando se vive una separación, es un pinche desmadre, o sea, el hogar que debería de estar cubierto, de la gracia de Dios, porque tú eres la que edifica, te pones en la madre, y empieza un pinche desmadre ahí, y es una pinche guerra, son míos, no, son tuyos, tu papá esto, tu papá el otro, hay que odiarlo, y el día que él salió por esa puerta, yo recuerdo como la primera noche, mis hijos agarraron y durmieron con un cuchillo, al lado de su cama, por si su papá regresaba, era necesario hacer que no lo amaran, era necesario, porque no quería yo que tuviera todo, o sea, era necesario castigarlo, güey, o sea, no me placía nada más con haberlo engañado, ni no me placía nada más con haberlo sacado de la casa, yo necesitaba que ese hijo de su puta madre me pagaba, me pagara lo que no sé ni cuánto me debía, güey, pero él me tenía que pagar, y entré a ese pinche desmadre, porque la casa empezó, esa casa que en un momento había amor, había armonía, comíamos como familia, íbamos al cine, paseábamos en el parque, o si un día empezó a oscurecer, había plagas, cucarachas, moscas, gusanos, no sabían ni de dónde puta madre llegaban, no había dinero para comer, la casa se empezó a deteriorar, empezamos a dormir hasta tarde, como no tenía dinero y estaba espantada, porque entonces ahora yo me tenía que hacer responsable de todo, a mí no me había gustado reconocer, que en esos años de matrimonio yo había sido una perfecta huevona, o sea, solamente reclamaba y decía yo, es que me trata como si fuera yo la mujer florero, es que no me tomo opinión, es que no mames, Sanita fue y compró un comedor, y el pendejo no me dijo cómo lo iba a comprar, me tenía que haber dicho qué color, ¿por qué escogió el color? es que el pendejo fue y compró la recámara de la casa, ¿y por qué la compró a su gusto? ¿por qué no me dijo qué color? es que el pendejo compró las sábanas, ¿por qué las compró? es que no me dijo cómo las quería, es que el pendejo fue y compró los sarténes, que dice que para que le dice, pero ¿por qué? a ver, ¿por qué no me dio el dinero y me lo dio a mí? y yo fui a comprar los sarténes, o sea, una pinche vieja insatisfecha todo el tiempo, se insatisfecha, o sea, nada, nada me sentaba, nada, nada, y entonces cuando empieza este pinche desmadre de la separación, cuando no empiezo a tener dinero, cuando me doy cuenta que el pendejo no era tan pendejo, que aportaba, que pagaba la luz, que compraba los garrafones de agua, que traía la comida a la casa, que si es verdad, yo tenía hasta tiempo de huevonear, de irme al café, a jugar las cartas, de irme hasta con mi amante, porque esa era la realidad, esa era la realidad, y entonces cuando me empiezo a dar cuenta de todo lo que estaba aconteciendo, y que no había dinero, y cómo les iba a dar de comer, y cómo se iban a ir a la escuela, había mañanas que yo apagaba el despertador para que no se fueran a la escuela, porque no tenía el dinero, y entonces cuando mis hijos despertaban decía, se nos hizo tarde, bueno no se preocupen, duérmanse, duérmanse, no pasa nada, mañana, mañana sí, pero es quien tiene la culpa, porque no nos manda dinero, nos tiene que mandar dinero, es que él tiene la culpa, hasta que mi padrino me agarró de frente y me dijo, mira Camila, o te pones a trabajar, o te pones a trabajar, no, le dije, te donación, no, cómo voy a trabajar, si mi mamá ha dicho, mi abuelita han dicho que yo voy para más, o sea yo necesito encontrar un marido que me mantenga, yo necesito encontrar a alguien que me dé, y entonces todas las pinches viejas que estamos solas como yo, no sé cuántas hay aquí en estas salas sentadas, todas estas pinches viejas que estamos como yo, solas, que decimos, estoy bien sola, estoy bien feliz sola, me duermo en mi cama así grandón, me giro para acá, me voy para allá, hago lo que quiero, pongo a donde quiero, voy cuando quiero, me meto el dedo cuando quiero, no sé cuántas veces empezó a la montanera, o sea, güey, somos unas pinches viejas insatisfechas, güey, y nada nos place, aparte de todo malagradecidas, güey, porque no tenemos la capacidad de reconocer, las cosas buenas, que otro ser humano nos ha dado, yo no lo podía reconocer, o sea, yo seguía gaviosa, güey, que lo odien, que no lo quieran, que no lo vean, o sea, mi odio, mi codependencia de creerme que yo estaba bien, me llevó a no detenerme y a dejar a mis hijos sin padre, a volvernos huérfanos, o sea, que sean huérfanos, me valen madres, además yo hice cabrón, no le voy a pedir nada, aunque traiga tierra, ay, como a los dos años, y ahí estaba yo con mi cara de pendeja, por favor, ay, Dios, porque te estrape, no seas así, que no tienes corazón, y los niños, o sea, güey, no, 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 y así unos pinches desmarques, poca madre, güey, y bueno, están chicos, y no te reclaman, y no te dicen nada, y se tienen que callar, y se tienen que aguantar, ante todas las mamás, que haces, pero cuando llegan a la adolescencia, y empiezan a crecer, y pueden alzar la voz, lo primero que te dicen es, no te soporto, no soporto ni tu timbre de voz, porque todo tiene que ser como tú quieras, si las cosas no son como tú quieres, entonces todo está mal, porque no me aceptas, acéptame como soy, porque me criticas, es que porque son así conmigo, porque se ponen agresivos, porque no me quieren, yo he dado todo por ustedes, me he partido el lomo, porque ustedes tengan que comer, ya me he partido el lomo, porque son así, que es lo que quieres, déjate de drogar, y dime que es lo que quieres, lo único que quiero es ver a mi papá, no, pues gran pedo, no se va a poder, no se va a poder, porque acuérdate que es el malo, qué pedo, no, y sigo en pedinada, lo vas a ver, pero de la puerta para afuera, güey, lo vas a ver de la puerta para afuera, entonces un día, cuando ya me topé con él, me dijo, el padre de mis hijos, ¿sabes qué papi? yo oro todos los días por ti, no, compañeros, todo el pinche mal que había en mí, así como un hombre inmortal, así, yo oro por ti, y le pido a Dios que te vaya bien, no, tus pinches oraciones no las quiero, pendejo, lo que deberías me dar es dinero, güey, no mames, madrina, no me di cuenta, en la muerte espiritual en la que yo estaba, ni no me daba cuenta, en la muerte espiritual en la que llevaba a mis hijos, güey, o sea, no me di cuenta, cómo los he matado, güey, queriendo, puta, así, que me paguen lo que me deben, güey, y cuando me dicen, bueno, ¿qué te deben? ¿Qué me deben? O sea, ya ni me acuerdo, pero me deben un chingo, ¿eh? No me di cuenta, cómo pasó todo eso, los años pasaron, porque si es verdad, de todo lo que se ha hablado esta noche, que tiene el trastorno de la codependencia, pero cuando se empiezan a, a tener las facturas de lo que el trastorno te da, dicen en los grupos, en las frases que se escuchan en los grupos, la verdad se va a poner cuadrada, y con el culo la vas a redondear, y dice, ay, qué horrible, ay, ¿por qué dicen esas cosas, en los grupos? No, mames, la verdad se puso cuadrada, y con el culo la andaba redondeando, güey, ¿no? Sí, porque mi padrino me lo advirtió, me dijo, si Mauricio cae en las drogas, va a ser muy difícil que lo pueda sacar, cabrino, va a ser difícil, ahorita la madrina Leti decía, ¿no? Porque lo hemos escuchado de mi padrino, y lo he escuchado de mi padrino Porter, solamente se necesita una madre codependiente, para que exista un hijo drogadicto, y hoy sé que mi responsabilidad en no poner atención acerca de mi enfermedad, de venir a hacerme pendeja al grupo, las consecuencias que ha pagado, es que mis hijos vivan en un amor espiritual, tipo conmigo, o sea, si es verdad que los he llevado a vivir un infierno, si es verdad que los he agarrado como chivos expiatorios, güey, o sea, nosotras las mujeres agarramos a los hijos como chivos expiatorios, donde ahí recaigan todas las culpas, o sea, y no, y no es que no, quiera yo decirles de los hombres que, porque el grupo de mujeres coda vikingos, no es un grupo feminista, no estamos aquí para hablar lo que nos han hecho, estamos esta noche reunidas para hablar, y para quitarnos la máscara, y podernos mostrar tal cual somos, en las cosas que nos hemos equivocado, hasta donde ha llegado nuestro trastorno, de llevar a que los seres que amamos, vivan la misma infelicidad que nosotras vivimos, porque nosotras somos las madres, nosotras criamos, nosotras somos el germen de la vida y de la muerte, nosotras somos las que edificamos, nosotras somos las que primero tendríamos que honrar el hogar, pero no estamos dispuestas a detenernos, por eso esta noche, no importa donde se tenga que ir, no importa que mi santo esté tan lejos, no importa que venga yo con el padrino Potter, así haciéndome remolino, me traía así como jugadora, hasta decían que me la viene haciendo a breve, decía yo, o sea me está mareando, tú no me marea este hombre, decía yo, porque las codependientes así somos, todos me lo hacen a mí, o sea nadie me quiere, todos me odian, si llegamos y no hay un asiento y no nos los dieron, lo sabía, lo sabía, no es lo importante, o sea, hacemos de aferro, hacemos de aferro, entonces compañeras, o sea, esta noche estamos reunidas, para poder darnos cuenta, no sé que hayas perdido, no sé en estos momentos de tu vida, en la etapa en la que estés, lo que hayas perdido, yo perdí un hogar, y han pasado diez años, y ha sido difícil que yo pueda volver, a construir mi hogar, y entonces, y entonces lo mágico, lo mágico, porque es algo mágico que sucede dentro de nosotras, teniendo todo ese poder que tenemos, que Dios nos los dio, por el simplemente, por el simple hecho de ser mujeres, la vida, los hombres, Dios, lo que espera de ti, es que seas una mujer agradecida, mi padrino me decía, cambia, un hombre lo único que quiere, es una mujer agradecida, ¿cómo es? yo nunca le agradecí por un hombre, o sea, no me veo diciéndole, mi amor, gracias, no, o sea, no quiero, ¿no? Agradecele, güey, no, su obligación del pendejo, ¿no? Por eso les decía yo, cuando me decía, se sacó la lotería conmigo, el muñeco, no mames, agradecele a la vida, güey, no quiero, bueno, no me lo hagas pues, y luego, cuando te dicen, no, si ya, el padre de tus hijos, las parejas que hayas tenido, bendícelas, no, ¿cómo crees? O sea, que todavía la tengo, lo tengo que bendecir, bendecir con la puta que se fue, no, no, ¿cómo crees? O sea, que todavía lo tengo que bendecir, porque, nos dejó, no, porque cuando yo expreso y digo, es que él nos dejó, o sea, mis hijos siempre saltan y dicen, no, tú no porriste, bueno, como sea, como sea, pero no está aquí, ¿no? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Tú lo ves o no lo ves? No está aquí, si no está aquí, no está aquí, ¿no? O sea, no, 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 es que somos malas, malas, ¿no? O sea, y resulta ser, el que yo decía que era un pendejo, bueno, para nada, que no servía para nada, ¿no? Se encontró otra mujer, con esa mujer que tiene un hogar, hoy tiene un hijo, y yo digo, no mames, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué me hace esto? Si yo sirvo en un grupo, soy servidora, ¿no? ¿Por qué a mí no me ha bendecido con otro hijo? No, 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 bien pasada de verdad, si es decir, dejé a dos, imagínense, todavía quiero otro. A ver, bendícelo, a ver, que de tu boca salga y diga, Señor, lo bendico en su matrimonio con su mujer y su hijo. O sea, te empiezas a confoncionar, y yo, no, no quiero, así como la bruja, güey, así como una bruja, güey. Porque cuando piensas en eso, lo primero que haces es, joder la chingada, pero lo va a pagar, lo va a pagar, ¿no? Como aprendiste de antaño con las viejitas, ¿no? Que decían, esto no se acaba hasta que se acaba, hay un Dios que todo lo ve, siempre dicen que regresan al hogar, puede andar con las putas que quiera, pero cuando ya está enfermo y queriéndose morir, va a regresar a ti. O sea, y estás esperando como prendera que pasen esos años, que llegue y que lo veas así arrastrado. Te lo dije, ¿a qué te fuiste? No mames. No, yo me niego a terminar de esa manera. Me niego a terminar. Por eso, esta noche, le doy gracias a Dios, que solamente por su gracia, yo llegué a un grupo. Yo esta noche le doy gracias a Dios, que hace 16 años, tuve la fortuna, porque ha sido una fortuna, haber conocido a mi padrino Anwar. Yo le doy gracias a Dios esta noche, que Dios me permitió, que durante 16 años, el padrino Anwar fuera mi padrino. Le doy gracias a Dios esta noche, que me haya permitido poder caminar con él. Yo le doy gracias a Dios esta noche, que vikingos misantla, misantla, esté cumpliendo 8 años. Le doy gracias a Dios esta noche, por cada una de las mujeres, que estamos aquí sentadas, que hemos tenido el valor, de atrevernos a estar aquí, a romper el silencio, pero no a romper el silencio, de lo que nosotras decimos que nos han hecho, sino a romper el silencio, para decir lo que pensamos, y lo que sentimos. Por eso le doy gracias a Dios esta noche, que a la madrina Anita, con toda su fuerza, y se haya atrevido, estar aquí, y abrir un grupo de codependencia. O sea, ya para que todas las de mi santa vengan, y quieran entrar, y digan, no, pero si no soy madrina, no, siéntese. No, no soy, siéntese, ¿no? Toda madre que Dios nos está permitiendo esta noche, ¿no? Que Dios nos ha permitido esta noche, y yo le agradezco que esta noche, esté la madrina Leti, esté la madrina Ara, ¿no? Esté la madrina Rosalinda, no mames, la madrina Rosalinda viene desde Querétaro, ¿no? Solo a coordinar una junta. O sea, así es la necesidad, madrina. O sea, yo para bajarme, un día tuve que ir a Terruca, a coordinar una junta. Viajé no sé cuántas horas para llegar, tocar la campana, acabar la junta, volver a tocar la campana, y regresarme. Y cualquiera que nos viera diría, ¿están locos? Sí, sí estamos locos. Sí, sí estamos. Pero hay algo que se gesta dentro de nosotros, que es el espíritu que se mueve, que te dice, ve, ve, sálvate. Haz lo que tengas que hacer, sálvate. Hoy por eso, esta noche, yo le doy gracias a Dios por tenernos aquí, también le doy gracias a Dios por permitirme tener un padrino. Porque mi padrino no me dejó sola, me dejó con mi padrino por aquí. No me dejó sola. Fíjense, compañeros, que yo hace un año, en esta fecha exactamente, estuve con mi padrino a Maraquín. Y estuvimos en ese hotel San Agustín. Y hoy que llegábamos a madrina Anita y yo al hotel, nos habían dicho que nos daban la habitación, habitación 35. Y resulta ser que llegamos a la habitación 35 y metemos la llave y no abre. Y en la habitación por la que yo había estado con mi padrino era la de enfrente. El muchacho se voltea, mete la llave y dice, pues abrió esta. Y entramos a la habitación donde yo había estado con mi padrino. Nosotros que estamos educados, y el padrino nos ha enseñado a ver con los ojos del espíritu, yo sé que esta noche yo tenía que estar aquí, porque así tenía que ser. Y que tenía yo que estar aquí para poder decirle a otra mujer, levántate, atrévete. Pase lo que pase, lo que esté pasando en tu vida, atrévete. Y sé que mi padrino esta noche está conmigo y me respalda. Y en esas noches que yo estuve con mi padrino en mi santa, que yo le decía, el día que tú no estés, yo me voy a ir. Y me decía, cállate, cállate, estás loca, cambia. No tienes ni idea de lo que esto se va a convertir, pero ¿qué voy a hacer sin ti? Todo va a estar bien, cambia. Todo va a estar bien. Potter va a estar al frente, cambia. Potter va a estar al frente. Todo va a estar bien, cambia. No tengas miedo. Y yo no tengo miedo, todo va a estar bien. Sé que vamos a estar bien. Que Dios siga bendiciendo al grupo de mi santa, que Dios nos bendiga, que nos siga dando gracias, que nos siga dando su gracia, y que te atrevas, atrévete a romper el silencio. Felices 24 horas. Gracias. Gracias, Marina Candia, por tus experiencias. Gracias por estar aquí el día de hoy con todas nosotras. Qué chingona, con un taladrón. Y pues, voy a pasar una séptima.